Hola amigos, soy Aero39 y esto es todo Ubuntu. Vuelvo a saludar como siempre, no se me ha escapado y lo hago de una forma casi predeterminada porque sin ánimo de hacer grandes dramas ni mucho menos llevo tiempo rondándome la cabeza comentarlo y no quería por no perjudicar a Ubuntu porque lo que trato precisamente es de difundir este sistema operativo que es tan bueno y que funciona tan bien pero alguna que otra vez ya he dado mi opinión personal con la que no tenéis por qué estar de acuerdo pero yo lo veo así Canonical no lleva por buenos derroteros a Ubuntu Yo según lo veo se están centrando demasiado en el experimento de lo que ellos llaman la unión de los medios táctiles con el escritorio y están experimentando con las con la versión de escritorio y lo que en principio la versión Raring Rintail la 13.10 a mí fue el primero que me sorprendió porque me pareció muy fluida y estable pero a medida que la he ido utilizando no he querido hacer comentarios porque además sabéis que yo la utilizo experimentando cosas nuevas que es donde se ve el potencial de una distribución pues a medida que he ido experimentando con ella me ha dado muchísimos problemas de estabilidad hasta incluso cambiando de equipo ahora tengo un equipo en que Ubuntu debía volar y de hecho ahora mismo he reinstalado la 12.04 la LTS y no tiene nada que ver o sea me está dando un rendimiento lo poco que la llevo probando desde que la he reinstalado un rendimiento es un rendimiento espectacular y la 13.04 y lo peor que estoy viendo que la 13.10 va por los mismos derroteros o peor está siendo una mera distribución desde mi punto de vista de experimentación para los medios táctiles con la historia esta de la confluencia lo que ellos denominan la confluencia de medios con el desarrollo de Ubuntu Touch yo creo que no le están haciendo ningún favor a la distribución de escritorio y lo he notado lo he notado nada más instalar la 12.04 no me ha dado ningún error me vuelve a funcionar todo es que ha llegado un punto con la 13.04 con Raring Raintile que yo no lo comentaba por lo que os digo por no perjudicar a Ubuntu y no dar una mala imagen que es lo último que quiero hacer pero he tenido que reinstalarla cuatro veces he intentado solucionar todos los problemas hasta el límite de lo que sé y de lo razonable pero ya no se me abría ni el centro de software no podía reinstalar las compras por no funcionar no me funcionaba prácticamente ni aplicaciones de lo más básicas en la 12.04 lo primero que he hecho he sido instalar OpenShot y me funciona a la perfección cosa que era ridículo que no funcionara en el equipo que tengo ahora porque es un editor de texto de lo más sencillito con esto no quiero decir que le tenga que pasar a todo el mundo pero yo cuando me ocurre una vez puedo pensar que ha sido un fallo de instalación o que me está pasando a mí concretamente pero cuando he tenido que reinstalar una distribución ya varias veces en diferentes equipos y veo que el funcionamiento a medida que le metes caña con programas pero nada más de nada más de lo racional de lo de lo de lo normal que se le puede exigir a un sistema operativo y ves que va para atrás en vez de para adelante y empieza a darte problemas de todo tipo de los más esenciales que son los peores porque que no me permita abrir una aplicación compleja lo puedo llegar a entender aunque con el equipo que tengo ahora no debería todo lo contrario pero que llegue a darme problemas un simple indicador por no hablar de otras cosas pues no lo entiendo así que seguiré haciendo tutoriales por supuesto seguiré trabajando con Ubuntu pero desde Precise Pangolin que es el parangón haciendo un juego de palabras de la estabilidad esta esta distribución no la han abandonado funciona a las mil maravillas y no es un dar un paso atrás ni mucho menos es mantener una racionalidad yo lo que no voy a hacer es estar reinstalando el sistema operativo cada 10 días porque he instalado tres programas nuevos si el tener la versión LTS me limita un poco en cuanto a las novedades pues no instalaré novedades me limitaré a hacer tutoriales sobre los programas básicos que todos conocemos y que da igual la versión que tengas pero ya me lo dijo en su día mi amigo Pedrote que él se quedaba en la 12.04 y que no pensaba actualizarla y que razón tenía como se nota quien sabe de esto después de la experiencia y al final le he tenido que dar la razón las versiones nuevas son experimentales y la versión Raring Raintile ahora mismo es una transición hacia no sé qué rumbo van a acabar tomando canonical con clamir y demás que lo único que nos proporciona es inestabilidad a los usuarios de escritorio por un experimento ficticio que todavía está en el aire y que veremos a ver cómo termina y no termina por malos derroteros con un fracaso rotundo y tenemos que cambiar de distribución que aunque están haciendo una gran labor de marketing yo sigo opinando lo mismo que canonical la está fastidiando esperemos que no sea así yo soy el primero que lo desea pero ya no aguanto más y lo he tenido que contar y hasta he customizado la 12.04 para que pareciese la 13.04 como veis no se nota la diferencia pero de qué me sirve os engaño y os digo que funciona las mil maravillas la 13.04 si no es verdad igual a vosotros os funciona y soy yo el que tiene tan mala suerte que después de probarla en tres equipos y seis instalaciones me ha tocado la lotería siempre del fallo pero esa es mi conclusión hasta aquí este vídeo y espero que todo vaya mejor y que se solucionen todos los problemas y Ubuntu siga evolucionando un saludo y hasta el próximo vídeo amigos y y Gracias. Gracias. Gracias.